La noche de este lunes, una mujer adulto mayor fue encontrada muerta al interior de una vivienda. Este hecho ha causado consternación entre los vecinos de la zona. Personal de periciales de la Fiscalía Regional de Veracruz acudieron este martes para continuar con los trabajos de investigación criminalística a este domicilio marcado con el número 1667 de la calle de Jiménez, casi esquina en Paran de la Colonia México de la Ciudad de Veracruz. La noche de este lunes, en el interior de esta vivienda, fue asesinada una mujer que contaba con 64 años de edad, presuntamente atacada a golpes con un madero tras ser víctima de un presunto robo. Nunca había pasado algo así, que fuera ya el grado de un crimen. Aquí en la calle Jiménez, pues no. La víctima vivía con una acompañante. En el momento de ser atacada, se encontraba sola. Los vecinos del lugar, en su mayoría personas de la tercera edad, aseguran que la zona es insegura por la oscuridad. Hay como poca vigilancia. Y es que la calle en sí se ve como oscura. Vaya, no está iluminada toda. Aquí está oscuro, oscuro. Pueden venirse a dar una vuelta. Los vecinos del lugar esperan que se dé con él o los responsables de este feminicidio y que la zona sea más iluminada. Alejandro Ramírez Hernández Camarógrafo, Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.